Bien, estamos aquí con Sebastián Roma, psicólogo. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Qué tal, Claudio? De Vital Salud, con quien vamos a hablar de lo que habíamos prometido, el tema este de mantener el peso logrado a través de un tratamiento, como siempre hablamos de la forma de encararlo de Vital Salud a través de la parte psicológica. Bueno, una vez que el paciente logró descender, bueno, lo más difícil, ¿cómo mantenerse en el tiempo? Exacto, exacto. Esa es la... bueno, un poco nos pareció interesante hoy poder venir a contarles cómo lo pensamos, porque en realidad es la etapa que la mayoría de la gente se le plantean interrogantes, porque la mayoría de las personas han hecho tratamientos para bajar, han bajado, pero la gran dificultad aparece ahí en esta etapa que nosotros llamamos sostenimiento. Nada, más cuando si esto partió de un tratamiento psicológico, es como que la persona dice, bueno, me va a faltar la contención, ¿qué hago ahora y se me dejan sola? Claro, no, no, no. O sea, en realidad la idea es que uno, cuando llega a su peso, lo que hace es cambiar de etapa, porque de algún modo hay que empezar a revisar lo nutricional, ¿sí? Pero sí el acompañamiento psicológico para nosotros es central, porque en realidad, si bien se viene trabajando, digamos, durante toda la etapa del descenso, en esta etapa es la etapa central para consolidar las nuevas herramientas que permitan que uno, de a poco, pueda ir manejándose en diferentes situaciones de la vida cotidiana, sabiendo elegir, sin que sea la nutricionista, digamos, la que indique qué se puede, qué no se puede comer. Por eso en realidad hay tres fases, ¿no? Claro, porque además de que la persona haya aprendido a relacionarse con las comidas, está el factor psicológico que a lo mejor lo llevó a este estadio, que puede llegar a persistir en muchos casos. Sí, totalmente. Sí, por eso es importante que, a ver, que el paciente esté advertido de cuáles son aquellas situaciones o aquellos estados de ánimo que pueden favorecer a que la comida aparezca ahí como un objeto privilegiado, y entonces frente a eso pueda, digamos, encontrar otras maneras. Pero ya ahí sería, digamos, sin todo el sostén que a lo mejor viene teniendo, al menos nutricional, fundamentalmente, que viene teniendo durante toda la etapa del descenso. Claro, buscar los reemplazos que hablábamos en la charla anterior, porque, claro, a veces la persona se encuentra inmersa en un ambiente, en un entorno que no la favorece psicológicamente. Sí. Lo estresa, que lo lleva a buscar alivio en la comida, en placer en la comida, ¿no? Sí, que son la mayoría las situaciones, por otro lado, ¿no? Claro, y que no se puede sacar a esa persona de ese entorno, por H, por B, por cuestiones familiares, laborales, tiene que seguir estando ahí. Sí, por eso nosotros en realidad lo que tenemos pensado son como tres fases. Tres fases en las cuales, en la primera, sigue habiendo como un lugar importante de ciertas pautas que están indicadas desde lo nutricional, por ejemplo, y se sigue continuando con el tratamiento psicológico. Una segunda fase en la que en realidad se empieza a hacer como un primer acuerdo entre la nutricionista y el paciente, para que al final, y en esta sería la tercera, ya sea el paciente el que arme a lo mejor su estrategia alimentaria, en base a todo lo que se vino armando previamente, y entonces lo único que caería sería la instancia psicológica como apoyo, ¿está? Y digamos, pero ahí el paciente al final ya no podría decir, no tendría una dieta prescripta, ¿no? Sino que podría tener herramientas para saber, bueno, cuáles son las cosas que puede, las que puede alimentar, y cuáles son, por ejemplo, algunos alimentos con los cuales tiene que tener cierto cuidado, porque si los come le resulta difícil parar, por ejemplo, esto que en algún momento hemos dicho. ¿Y estas fases qué tiempo llevan? Nosotros lo pensamos más, como nosotros decimos, es en tiempos lógicos y no cronológicos, sería. De alguna manera, eso es lo que, por eso nosotros estamos ahí también en el grupo trabajando esto, porque en realidad depende de ciertos movimientos que el paciente haga, y que pueden llevarle tiempos diferentes. Claro. ¿No? Uno no podría decir, son seis meses y terminás el... Sí, sí, esto es absolutamente personalizado. Sí, sí, sí. Incluso, digo, a ver, puede haber idas y venidas, puede haber momentos en que alguien se sienta preparado y después tenga que volver a una situación un poco más contenida, pero lo importante es que nosotros tenemos previsto claramente la idea de que un paciente pueda, en algún momento, correrse de la instancia, digamos, más prescriptiva del tratamiento, ¿no? Y luego la parte psicológica, que quizás quede como último recurso, también tiene un tiempo, ¿no? Sí, también, también, y de algún modo, uno podría decir que tampoco se terminaría de eliminar para siempre, sino que quedaría como recurso a que el paciente pueda ir cuando lo necesite, y no con una regularidad... Así todo, hay pacientes que se hacen adictos a psicólogos. Sí, pero eso también es un problema del psicólogo. Ajá. Hay que saber... Y sí. Saber dejarlo al paciente que camine solo, ¿no? Sí, sí, me parece que esa es la idea, porque si no, además un paciente así, en una situación donde no está, se va de vacaciones, ¿y qué hace? Claro, claro. Y además cuando el problema ha sido la relación con los alimentos, ¿ya? Y que, bueno, esto se puede desencadenar en cualquier momento si esta persona no encontró una paz, de alguna forma. Sí, seguramente. Hubo otras maneras de resolver ciertas situaciones, ¿no? Bien. ¿Se siguen haciendo las reuniones de grupo en estas últimas etapas? Sí, sí, sí. Sí hay un grupo que es el grupo de sostenimiento, que es con el que trabajamos un poco estas cuestiones. Entonces, bueno, lo que pasa es que tienen un tono diferente porque muchas veces se empieza a hablar de un montón de otras situaciones que están por fuera de las situaciones que preocupan al que está bajando, que es, ¿qué hago en un cumpleaños? ¿Qué hago en un...? ¿no? Que son situaciones más cotidianas. En estas son de otra índole los temas que se trabajan. Claro, claro. Pero quizás a veces el hecho de que sea una persona que ha tenido éxito ayuda todavía al que está ahí en el camino, ¿no? Totalmente. De hecho, lo que hacemos a veces es que algunos pacientes de sostenimiento vayan a los grupos de censo o al revés, porque siempre es importante que una vez, como si uno tuviera en el paciente de sostenimiento, una ventana a lo que puede ser el día de mañana mi futuro, mi final de tratamiento. Bien. Y que fundamentalmente el que está en tratamiento se siente identificado y sepa que lo va a poder lograr. Confíe más aún en que lo va a poder lograr. Sí, totalmente. Bien. Que este quizás sea uno de los primeros ítems que se plantea psicológicamente, ¿no? El convencerlo de que lo va a poder hacer. Claro. Sí, sí, sí. Totalmente. Es decir, además, tener la experiencia de que se puede es importantísimo. Bien. Vamos a dar teléfono y dirección del Ministerio de Salud. 481-1764. 481-1764. Sí, Buenos Aires, 1371. Perfecto. Bueno, Sebastián, muchas gracias. Igualmente. Nosotros continuamos ahora con estos temas. Cuando volvamos, espolón calcáneo. Dolor en los pies y también adelgazar para aliviar el dolor.